Música Aquí se lleva a cabo el adiestramiento de todos los perros de las diferentes funciones o técnicas con las que contamos aquí en la Secretaría de Marina. Actualmente aquí contamos con 20 perros en la sección canina del Cuartel General del Alto Mando. Desde que son cachorros, se seleccionan a los perros para las diferentes funciones o técnicas que vamos a tener. Música Hay perros que durante su entrenamiento no tienen el carácter, para poder hacer alguna de las funciones. Entonces ya no seguimos con ese entrenamiento de los perros y la oficialidad mayor nos reemplazan esos perros. Pues aproximadamente son de dos a cuatro horas el entrenamiento. Obviamente evitamos fatigar al perro y el entrenamiento lo hacen cada uno de los manejadores. El tiempo promedio es entre un año y un año dos meses. Eso va a depender tanto de la disposición que tenga el perro y el temperamento que tenga el perro, así como de la diferente función o técnica en la cual se va a especializar. Música El riesgo existe en cualquiera de las funciones. En narcóticos, solamente cuando se pasa inspección con el binomio de narcóticos, pues solamente podemos encontrar con personas agresivas que vengan armadas. En el caso de explosivos, puede ser un explosivo muy sensible en donde pueda salir lastimado el perro o el equipo de explosivos. En el caso de los perros de búsqueda y rescate, también existe un riesgo porque en el área en donde se encuentran puede existir algún deslave, un derrumbe y pues pueden obviamente perder la vida tanto el manejador como el perro. La perra Frida, que pertenece al oficialidad mayor, ella ha participado en algunos eventos, tanto nacionales como internacionales. La función zootécnica de Frida, que es la que tenemos aquí a mis espaldas, es de búsqueda de personas. Ella ha participado tanto aquí en la explosión de la Torre Pemex, ha ido en los deslaves que hubo en Guatemala y en el terremoto de Ecuador. Actualmente cuenta con seis años de edad y ha tenido 52 personas rescatadas hasta ahorita. El hecho de que sea un animal y que está entrenado para cierta función no significa que se le pueda dar afecto porque esa vinculación que hay en el binomio entre el manejador y el perro pues es esencial para una mayor eficiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!